Insuficientes y añejas instalaciones deportivas tiene la capital del estado. José Canultún, director del Instituto Municipal de Cultura Física y el Deporte en Otompe Blanco, confía en coordinar esfuerzos con la administración estatal entrante para recuperar estos espacios. Ya tenemos un acercamiento con la administración actual y pues vamos a trabajar de la mano en conjunto. Esa es la esperanza y eso es lo que creemos todos. Nosotros confiamos en que así va a ser con el apoyo de la gobernadora electa y el que quede en la COJUDEC, que es el área que nos compete a nosotros. Consideró que para este rubro se requiere un presupuesto mayor al asignado, debido a que más del 50% de la infraestructura necesita rehabilitación, además de nuevas instalaciones. Definitivamente se tiene que aumentar el presupuesto en infraestructura deportiva y en lo que es todo el apoyo logístico y todo lo demás, pero sí, definitivamente se necesita mucho, mucho presupuesto en el deporte. Y pretendemos nosotros este año de presupuesto como tal, no tenemos, pero aproximadamente debe ser entre 9 y 10 millones de pesos, hablando de lo que realizamos como evento. Ya como infraestructura, pues sí se requiere más, ¿no? O con el apoyo de algunos programas para poder gestionar este asunto. Pese a lo anterior, las actividades físicas y deportivas que se llevan a cabo anualmente se efectúan en las fechas programadas, mientras que otras han tenido que aplazarlas debido al recurso limitado, la falta de equipamiento o infraestructura, así como algún otro inconveniente. Para Notivisión, Rosy Dorado.